Para enfrentar la pobreza en la década del 90, mi gobierno puso especial énfasis en los programas sociales. Desde el inicio pensé, cada paso que demos tiene que multiplicarse por dos. Así fue que buscamos alguna fórmula que, además de constituir una inversión productiva del Estado, en diferentes sectores como educación, salud y el agro, cumpliera otro objetivo paralelo, en este caso reactivar a la micro y pequeña empresa. ¿Cuál fue la fórmula que aplicamos? Activar los programas del millón, es decir, las adquisiciones de carpetas, de buzos, calzado, textos escolares, herramientas agrícolas, entre otros materiales que producían los pequeños y microempresarios. Así, por ejemplo, iniciamos el programa del millón de lampas de acero templado, introduciendo además el concepto de calidad. Entonces, los campesinos empezaron a beneficiar con este esencial instrumento de trabajo y, por otra parte, el pujante microempresario nacional que se encontraba golpeado por la economía fosfarsía, empezó a resurgir. Los programas del millón fueron programas de apoyo social sin precedentes en el Perú. Anualmente se distribuían un millón de buzos y un millón de zapatos entre los escolares de las zonas de extrema pobreza. Se distribuyeron también, en forma simultánea, seis millones de cuadernos de trabajo y se repartieron dos millones de desayunos escolares al día. Para los programas sociales, creamos FONCODES, el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social, que fue muy importante. Aproximadamente 10.700.000 escolares se beneficiaron con los diferentes programas de apoyo social que financió este fondo en todo el territorio nacional, especialmente en los sectores más populares del país. En estos sectores supervisé personalmente el cumplimiento de los programas del millón para asegurarme que el material llegara a los más necesitados, haciendo que se respete el derecho a una vida digna en todos los extremos del Perú, ya que este derecho pocas veces había sido respetado en el país. No me olvido que en 1990 el déficit de carpetas alcanzaba el millón doscientas mil. Los niños pobres no sabían lo que era sentarse una carpeta. Se sentaban en ladrillos y troncos de árboles si no era en el suelo. Les entregamos carpetas nuevas. Cada paso que dimos con los programas del millón terminó multiplicándose por dos. Atendimos la necesidad de los escolares y en general de los sectores más necesitados de la población en los momentos más críticos. Y a la vez pusimos en marcha estas compras estatales orientadas a dinamizar las pequeñas y microempresas. Ahora el pueblo extraña estos programas del millón. Ojalá que el gobierno de turno lo reactive para llevar, como hicimos en mi gobierno, millones de sonrisas y progreso a los peruanos pobres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!